Bueno, pues buenas tardes, nos reunimos aquí todos para, bueno, pues de una forma muy diferente, hacer unos talleres de forma virtual. Fijaros que si estuviéramos cada uno en nuestro taller, pues estaríamos así, con la mascarilla puesta, pues tenemos la oportunidad de estar desde muchos sitios del mundo con la mascarilla aquí guardada. Esta es una mascarilla muy especial del Congreso, mirad que chula. Bueno, el primer taller que vamos a tener hoy va a ser con Ignacio Fernández. Vamos a presentar un poquito quién es Ignacio, que le tenemos por ahí. Hola Ignacio. Y vamos a conocerle un poquito más. Ignacio Fernández Tocarro, nació en Pamplona en 1970, es belenista de cuna, ya desde muy niño ayudaba a su padre a montar el Belén en casa. Con 17 años él decide realizar uno de los primeros cursos en la Asociación de Belenistas de Pamplona, donde ingresa allí ya también como socio. En esa entidad puso los mimbres de lo que ahora se denomina, en el periodismo general, la Escuela de Belenismo. La actualidad compagina tanto la actividad de formación como la de figurista en su taller de Pamplona bajo el nombre de Creaciones Zula. ¿Cómo es Ignacio considerado dentro de los belenistas? Pues bueno, Ignacio dentro del mundo del belenismo es considerado como una persona con una sensibilidad especial a la hora de realizar cada uno de sus belenes. Es una persona que da mucha importancia al mensaje y no da tanta importancia a la forma, a la cual la considera simplemente un medio. Ignacio se denomina, él o se define a él mismo, como un belenista de devoción y un artista de vocación. Podemos decir que es un escritor que crea figuras de talleres con el nombre de Creaciones Zula y hace un largo recorrido de cursos de escenografía a lo largo de toda la geografía española. También podemos decir de Ignacio que ha escrito varios libros donde refleja un poquito su experiencia como belenista, como artista y como formador. Y entre ellos podemos encontrar el de Ideas sobre tu Belén, Figuras de Belén o Ideas de Belén como Corcho y como... Bueno, pues Ignacio, yo creo que si todos estáis ahí, estamos preparados para disfrutar por lo menos de dos horas viendo el taller que nos va a ofrecer hoy, un taller de escenografía paisajista. Os invitamos a que escribáis las preguntas o las cosas que queráis saber, que luego Ignacio, a medida que transcurre el taller, os las vamos a ir contestando. También nos interesa mucho que nos digáis de qué parte de España o de qué parte del mundo sois, porque así tenemos conocimiento de hasta dónde llegamos en esto, que va a ser un taller a nivel mundial, a nivel internacional, cómo Ignacio va a entrar en cada una de nuestras casas para mejorar estas Navidades, ya estas Navidades que están ahí, un poquito nuestro Belén. Así que os doy paso con Ignacio Fernández. Bueno, lo que yo he preparado es una práctica que está relacionada con... con, vamos a ver, ahí, bueno, está, ahí, vamos a ver, un momento, ahí, que está basada en el tema del paisaje, de la escenografía paisajista, ¿no? Creo que en el mundo del Belén en general tenemos una asignatura pendiente con el paisaje. Parece que es algo un poco complicado, difícil de encajar. Casi siempre las escenografías van hacia escenas donde representamos más construcción que paisaje, que nos da un poco de pereza. Entonces, bueno, yo he preparado algo que me parece sencillo y para los que también vais a seguir el tutorial conmigo a la vez haciéndolo, pues imagino que tendréis ya los materiales en la lista que estuvimos preparando y ahí vamos a empezar. Bueno, he preparado esta pequeña idea de trabajo. Me gustaría poner, a ver si pongo la cámara para que me vea yo solo aquí ahora, un momentito. Bueno, no sé cómo se hace. Bueno, es que ahora veo todas las pantallas. Esto es una fotografía de lo que podría ser una escenografía, una cosa sencilla, que es lo que vamos a representar o voy a intentar contaros cómo se hace, cómo lo podemos hacer para un Belén. Puede ser una escena abierta, es decir, una escena que se pueda ver a cuatro lados o a tres caras, lo que sea, o puede ser parte de un diorama. Puede ser parte del primer plano o del segundo plano de un diorama. Cuando hablo de diorama me refiero al diorama cerrado donde hay una perspectiva, donde aparece la iluminación, aparece una serie de componentes que dan lugar a la perspectiva. Entonces, nos vamos a fijar en esta parte de aquí. Me parece importante cuando representemos un paisaje tengamos una referencia de lo que queremos hacer a base de fotografías, de incluso un dibujo que podamos hacer. Podemos hacer montajes de diferentes escenas y montar algo que pueda ser encajable en nuestra escena. Pero es importante tener unas referencias porque la naturaleza, aunque es muy infinita y muy grande y nos permite muchas cosas, tenemos que tener en cuenta qué elementos van a aparecer y cómo. Algo muy importante en una escenografía paisajista es pensar en el soporte de todo lo que estamos haciendo. Es decir, aquí veis unos cortes verticales que se van juntando unos con otros, van haciendo una serie de formas, un taluz inclinado. Todo esto tenemos que pensar que necesita un soporte con una forma parecida a la que queremos conseguir de tal forma que luego el material que aportemos esté sustentado en algo que ya nos sirva de base. Es decir, en la naturaleza vamos a evitar casi siempre la horizontalidad y la verticalidad, dicho así de una manera pura y fría, y lo que vamos a hacer es buscar formas más sugerentes, diagonales, planos inclinados, formas más caprichosas, eso nos lo puede permitir la naturaleza. Entonces, esta va a ser la referencia de trabajo. Yo la voy a poner aquí atrás para tenerla de modelo. Bueno, esto se queda ahí y a partir de ahí iremos trabajando. El tema que vamos a trabajar lo vamos a hacer con espuma de poliuretano. Aquí tenéis un ejemplito muy pequeño. Creo que se puede ver bien. Todo esto está hecho, la base es un porex, sin más, y todo está construido con la espuma que va a ser el material rey o reina de esta práctica, la espuma de poliuretano. Aquí vais a ver un poco el proceso porque vais a ver, vamos a ver la espuma, cómo se va comportando, los materiales de texturizado y el color. Haremos todo en este rato que vamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, iremos, os iré contando cosas según vaya el proceso avanzando. Aquí tenéis otro pequeño ejemplito, sin más, para que veáis un poco a nivel compositivo. Estos soportes de los que os hablaba, sobre el que descansa la propia orografía. Y aquí, pues bueno, sin más, una cosita sencilla de cosas que podemos hacer con este material. Bueno. Vamos a empezar. Voy a ver, dejarme medio minuto, a ver si puedo colocar yo aquí mi cámara para que se vea solamente ella y me vea yo un poco más. Más en grande. Vamos a ver. Momento. Ahí. Así me veo yo. Y sé lo que, más que todo, no es por verme yo, evidentemente, sino es por saber lo que os estoy enseñando. Bueno, partimos de una base, una base de Porex. Más o menos os puse en tamaño 60 por 40, pero bueno, podéis hacerlo más, un poco más pequeño si os parece excesivo. La idea es hacer un trabajo que os sirva de referencia para luego poder aplicarlo en otros momentos. poliestireno expandido, poliestireno expandido, 3 centímetros, bueno, 2 y medio. Bueno, podéis utilizar también el poliestireno extruido como base, me da igual, ¿eh? Simplemente es un apoyo. Esta va a ser nuestra base de trabajo. Entonces, pensando en la orografía que tengo ahí en esa fotografía, vamos a trabajar en primer lugar lo que son los volúmenes principales sobre el cual va a descansar esa orografía, esos saludes, esos cortes verticales, la vegetación, ¿eh? Vamos a hacer el soporte de todo esto. Ese soporte lo vamos a hacer con trozos de Porex, trozos que los podemos romper simplemente con la mano, no hace falta que sean unos cortes perfectamente lisos, y los vamos a unir a la base con palillos. No hace falta encolar. Si queréis encolar lo podéis hacer, ¿eh? Con cola blanca o pegamento de contacto, pero no es necesario, porque luego al aportar la espuma, esto crea un cuerpo, tanto el soporte como la base, como lo que aportáis, hace una unidad que realmente queda pegado. Pero bueno, el que sea caprichoso de pegar y de hacer unos soportes muy trabajados, pues que lo haga y ya está. Bueno, vamos a ver. Yo aquí tengo unos trozos de Porex, Porex, ¿eh? Deberías ir trabajando, ir cortando algunos trozos. Algunos diréis, ¿qué bien le sale el corte a Ignacio? Están marcados con el cúter, ¿eh? Para que rompan fácil, porque si no sería un poco ya demasiado, ¿no? Bueno, trozos de diferentes tamaños, más o menos. Los palillos, les dije que hoy vamos a utilizar palillos tipo brocheta, estos palillos de madera largos, ¿eh? Esto va a ser lo que va a unir esos soportes en una manera básica, inicial, y por eso evidentemente hasta que luego no aportemos la espuma, pues puede quedar un poco endeble, pero luego al final se consigue una base. Y vamos a ir colocando sus soportes en nuestro... en nuestra escena, ¿eh? ¿Se va a ir viendo? Sí, perfecto. Están viendo 287 personas, Ignacio. ¿Cuántos? 287. Madre mía, madre mía. Pero qué locos, ¿no? O sea, doscientos y pico, madre mía. Qué bien. Ya veis que la rotura, pues no... no me importa tampoco por dónde rompa, porque simplemente es un... es un soporte. Es que hasta rompes bien, Ignacio, ¿eh? Bueno, es que rompo bien. O sea, si yo te contara lo que rompo, bueno, ya podríamos... Tienes estilo rompiendo. ¿Ves? Ya le queda hecho. Qué fácil. Y el ruido, el ruido lo has visto, ¿eh? El ruido como hace el clap. Sí. Aquí hay algún trozo también de poliestireno expandido, también laminado en... en láminas un poco más finas y también aprovecharemos. Y bueno, vamos... vamos trabajando. A mí ya me parece bonito, Ignacio. Así ya está, ¿no? Nos vamos a echar el gin tonic, Sonia. Me parece ya estupendo. Con esto yo simplemente estoy marcando esos volúmenes que van a servir para que luego todo lo que ponga, pues, por lo menos tengamos un mínimo de apoyo, porque no se trata de empezar a echar espuma desde abajo y llegar aquí arriba, ¿no? Todo esto podemos solventarlo, pues, con... con trozos de... de porés. Tampoco hace falta que... que utilicéis llaves que no utilizo el metro. más o menos lo podemos proporcionar a lo que estemos trabajando, ¿no? Pero no es necesario estar constantemente midiendo. Como se dice, ojo de buen cubero. Efectivamente. Usted lo ha dicho muy bien. y por aquí pues también vamos a a meterle un trocito un trocito de de espuma o sea, de espuma de porés. Vamos a comentar a la gente que no se preocupe porque luego los talleres se quedarán grabados en el canal. Así que lo importante ahora es observar y aprender cómo lo hace Ignacio y luego ya como quedan grabados lo podéis ver en cualquier momento, ¿vale? Sí, yo creo que es lo más lo más interesante, ¿no? Es decir, el más que bueno, el que quiera seguirlo el que quiera como lo estoy haciendo yo pues lo puede hacer pero pero lo interesante creo que es ver el proceso y luego como el vídeo va a quedar ahí pues el poder volver a verlo repetirlo pararlo entonces bueno lo más creo que es más más interesante bueno vamos a meterle ahí un a un trocillo por aquí que he quedado suelto por aquí dicen que es muy desestresante el romper el pores pues nada si tenemos un día malo a romper pores y hacer un belén a romper pores como locos pero además así los palillos también los palillos si son si son de madera que digo yo madera buena también rompen bien hay algunos que son más tipo bambú que material se les cuesta un poco más Ignacio te saludan desde Puerto Rico hoy que alegría Puerto Rico Francisco Javier si Francisco buen amigo la gente por ejemplo de Colombia que nos escribe Miriam de Colombia que hora es por allí aproximadamente porque nos escriben que alegría poder escuchar a tanta gente apasionado por el belenismo Celia Campos desde Georgia quien te lo iba a decir Ignacio que ibas a dar pues un taller a nivel internacional en las jornadas y congresos cuando solo asistía y me gusta mucho el tema de formación de compartir y todo esto pues bueno claro las personas que hay pues bueno casi todas suelen ser del entorno son unas jornadas o el congreso ya se abre más a todo lo que es a todo lo que es España pero bueno esto es internacional ya esto es una maravilla las once y media es en Colombia un saludo desde México viva México un saludito para allá también allí hacen también belenes de otro estilo pero al final el belén es el belén da igual el estilo a mí me chocó la primera vez que vi un belén también pues bueno que al final cada zona nos lo atraemos un poco a lo nuestro lo personalizamos y eso es interesante que siendo el mismo concepto y la misma historia al final cada uno lo adapta a su zona y eso es lo bonito la pluralidad también que tiene el belén bueno pues así es Sonia eso es súper interesante que desde cada sitio aportemos algo al belén basado en nuestra realidad y en nuestra forma de pensar y de ver las cosas nuestro clima que también afecta mucho el paisaje volviendo al tema del paisaje bueno pues tendríamos ya una estructura básica ya veis que está esta porquería aquí esta va a ser la base la base sobre la que se va a desarrollar esta escenografía más o menos tampoco a mí tampoco me gusta copiar de una manera hiperrealista algo que veo ¿no? me baso en lo que hay ahí y luego lo llevo un poco pues a lo que a mí me interese si esto fuese un primer plano de un diorama que es lo que vamos a trabajar voy a intentar trabajar las texturas de una forma muy exagerada para que distingamos perfectamente por lo que es un corte vertical un talud unas piedras una gravilla suelta la vegetación eso en un primer plano tenemos se tiene que distinguir de una manera bastante perfecta porque en los siguientes planos aunque esto sería parte de otro otro día lo haremos en los otros planos esos detalles van desapareciendo hasta llegar a una silueta que podría ser el plano de lejanía ¿no? entonces aquí es donde tenemos que ser bestias es decir tenemos que ser exageradamente fuertes y decididos con los detalles porque es donde se ven donde están cerca del espectador ¿eh? bueno entonces ¿cómo vamos a trabajar esto? con la espuma de poliuretano os presento a la espuma de poliuretano pistola ¿eh? muy importante la botella con el material importante que trabajéis con pistola más que sabes que hay como dos opciones que es pistola o cánula ¿eh? las botellas que van con cánula el problema es que no podemos controlar porque no tenemos ni gatillo ni un obturador bueno no podemos controlar el chorro que vamos soltando entonces es importante que tengamos un control sobre lo que estamos echando en cada momento ¿eh? y aparte pues el aprovechamiento es mayor es decir un tubo pues con cánula normalmente tienes que gastarlo de una vez porque si no pues se te va a endurecer y eso no funciona ¿no? sin embargo aquí pues podemos dejar de trabajar volver al día siguiente o cuando sea y seguir con el material sin que se nos haya secado ¿eh? bueno agitamos agitar antes de usar comentaban un poco Ignacio había una bueno pues hay una pequeña discrepancia de que bueno pues hay belenistas que no les gusta el tema de la espuma unos lo defienden más otros menos bueno me imagino que esto es como todo pues hay muchas técnicas y cada uno pues coge la que más le gusta o quizá la que más se amolda a su estilo ¿no? mira hace muchos años de siempre ha habido muchas polémicas con el tema de los materiales cuando empezó yo recuerdo años 80 cuando empezamos o cuando se empezó a utilizar el porex el polistireno ya de una manera más definitiva y más dándole importancia en el belén estaba el tema de escayola por span bueno por lo menos en esta zona aquí en Pamplona había un poco ese debate ¿no? yo creo que todos esos debates son una pérdida de tiempo o sea no sirven para nada los materiales están para que los usemos según lo que podamos sacar de cada material es decir no hay mejores ni peores yo en 30 años ya de trabajo pues he ido evolucionando había unos materiales que me parecían mejores luego pues he cambiado por otros según qué cosas pues te vas adaptando según tu tu gusto entonces creo que eso de mejor o peor no lo sé es decir yo el paisaje lo he hecho con escayola con porex con con la espuma y de todo le saco partido la espuma me gusta mucho porque es muy rápida y te permite hacer pues en una forma bastante bastante rápida ¿no? un volumen y un trabajo ya en el que casi casi al final pues con muy poco esfuerzo ¿no? y luego las texturas que tiene que te puede sacar son muy interesantes luego el tema ligereza y todo ¿no? bueno para la espuma tenemos que utilizar como material como herramienta de trabajo agua con jabón para que las herramientas que utilicemos para modelar no se peguen no se peguen con la espuma entonces aquí en este en este vaso pongo agua da igual la marca de agua él tiene una botellita azul porque son las más fuertes son las más resistentes la voy a esconder porque yo de verdad las preguntas que vayan por el tema de marcas por favor no me hagáis porque no quiero dar ni pinturas ni nada quiero esta me la guardo es agua 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 bendita y el lavavajillas pues pues ese el verde el verde verde azul amarillo una vez me preguntaron en unas jornadas y el amarillo también vale pues claro no vale es jabón el de Villarriba eso ¿no? un poco Villarriba y a vos que no se puede bueno vayanse quedando la copla de cómo cómo es y cómo va a quedar luego si empezamos espátulas que os dije también en las herramientas necesarias típicas espátulas no hace falta tampoco que sean de una gran calidad porque simplemente es para para mover el material pero bueno sí tener diferentes tamaños y formas por según lo que estemos trabajando yo no uso guantes pero el que le guste pues que se los ponga entonces bueno la espuma ya hemos agitado abrimos el obturador y empieza el espectáculo tienes muchos seguidores de espuma en el canal ahora mismo tienes a Lula que utiliza mucha espuma tienes a gema tienes a muchos así que que no te tiemble la mano nada la última vez que me tembló la mano me quedé así porque la espuma se me fue a la cabeza y adiós son y adiós mira mira una gorrita bueno en lo que me has dado la espuma si quieres te pongo algún mensaje Miguel Ángel Canero totalmente de acuerdo de acuerdo dice mientras más materiales y técnicas aprendamos y pongamos en práctica más se disfruta Lola totalmente de acuerdo con Ignacio con los materiales vale la verdad es que hay muchos mensajes además daos cuenta perdona daos cuenta que los materiales herramientas materiales técnicas procedimientos todo eso sirve si realmente luego estás contando una historia sirve si en tu Belén metes un mensaje claro de lo que quieres contar y le llega al espectador es decir las técnicas en sí no sirven para nada sirven para contar una historia pero no sirve para nada más o sea en sí un Belén o una escenografía que no tenga detrás una historia que no tenga algo que haga que el espectador se pare pues se queda en una maqueta que puede estar bien hecha pero a mí no me aporta nada es decir las técnicas son secundarias son importantes porque hay que conocer técnicas pero son secundarias o sea en sí no tienen valor sino como medio para contar una historia yo por lo menos lo veo así bueno me meto a trabajar también porque si no esto herramienta mojada y empezamos a tocar la parte previa es más que todo que el material se aproxime al soporte para unir también un poco todo y también utilizar ya que no he utilizado un pegamento pues para que para que empecemos a unir todo esto yo he echado una cantidad más o menos grande podéis echar en cantidades más pequeñas esto pues como podemos regular el volumen pues jugamos a lo que a lo que nos interesa pues aquí bueno pues simplemente voy empiezo a cubrir cosas pero también algunas ya pues voy a empezar a dejar un huequillo pues para separar luego os enseñaré un poquito más pues también lo voy dejando este material tiene tiene la particularidad que en cuanto lo proyectamos empieza a secar y empieza a secar haciendo una película exterior y por dentro sigue tierno o sea lo cuesta más se va secando hacia adentro entonces veréis que llega un punto donde yo lo podré tocar ahora si lo toco pues me pego a no ser que a no ser que utilice jabón que no me pego pero si si no utilizara jabón me pegaría entonces esto es interesante conocerlo porque cuando el material está en ese punto donde ya no nos pegamos prácticamente podemos seguir trabajando con él y poder podemos sacarle más formas que cuando está tierno tierno con la espátula ya veis que yo no utilizo cúter yo no soy de proyectar un volumen y tallarlo porque el cúter te hace unos cortes que son bastante poco naturales si abusamos de él entonces yo trabajo con espátula y con con el jabón importantísimo el jabón veis con el jabón siempre tengo la espátula limpia y puedo seguir puedo seguir trabajando esta es una espuma de baja expansión no no expande yo espumas que expanden demasiado tampoco es necesario porque me aproximo mucho con el soporte a lo que quiero conseguir y realmente luego lo que aporto de material pues puede ser un dedo o un poco más depende del sitio entonces también está en relación con que son las espumas más económicas en general las que tienen menos expansión con lo cual pues también pues va todo unido seguimos Ignacio dime para la gente que empieza por ejemplo cuando hablamos de espuma en qué dinero en qué cómo ronda el precio para que sepan ellos más o menos porque lo mismo ven lo que es la pistola el bote y se creen que estamos hablando de algo muy caro no yo ¿qué precio es la espuma aproximadamente? esta que estoy utilizando ahora anda en en tres euros este bote dos dos y pico bueno tres euros y esta pistola en concreto que no es que sea la mejor pistola del mundo pero bueno pues a mí me da bien me costó creo de 15 euros o sea tampoco para muchas veces y la pistola si la cuidas te vale para ello desde que la ya hace un tiempo que la utilizo y luego me va fantástico hay que tener cuidado eso sí hay que tener cuidado cuando cuando dejamos de trabajar es decir cuando estamos hacemos una sesión de trabajo y nos vamos a casa dejamos dejamos la escena ahí siempre tenemos que dejar la pistola con el tubo con el bote cerrada y así si lo vamos a dejar porque ya ha pasado una vida y hemos terminado nuestro montaje y vamos a estar más 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 tiempo sin utilizarla entonces conviene hacerle una una limpieza a mí me pasó este año esta pistola la última vez que la utilicé fue en las jornadas de Fuente Álamo para mí las últimas jornadas en las que nos pudimos besar y abrazar en febrero febrero este año pues desde febrero hasta septiembre estuvo la pistola sin tocarla y sí que me pasó que al utilizarla se había obstruido un poquito por dentro entonces es interesante si vamos a dejarla un tiempo soltarla meterle un limpiador limpiar la pistola y ya la dejamos para volver a utilizar Sí, muy importante siempre cuidar el material la verdad es que es importante buen material pero sobre todo pinceles, pistola y todo tenerlo limpio Sí, sí, sí eso ya digo no es no es tampoco dinero porque bueno pues son 15 euros o hay pistolas más económicas también a mí me gusta que la que la pistola sea cómoda sobre todo la rueda de atrás el el cierre que tiene que sea cómodo de operar porque me he encontrado con alguna pistola que tiene una especie de tornillo muy pequeño y cuesta cuesta bastante abrir y cerrar entonces que sea bueno que sea que sea cómodo aquí estamos trabajando ya partes partes verticales Si alguien se conectara ahora Ignacio al canal sin saber que es de Belén podría ser un divino pastelero eso si fuese nata yo aquí he echado la boca en el morro me quedo solo el problema es que si pones la lengua eso te queda pegado si siempre lo he pensado además yo tengo una una relación con el Belén en general cuando estoy trabajando como muy de que me da hambre o sea me da esa ansiedad de comer y de trabajar ¿no? de fluir la espuma me ayuda mucho porque voy voy muy rápido me gusta trabajar rápido la verdad es que me gusta la rapidez aunque bueno no es ni bueno ni malo es una es una forma ¿no? y sí que es cierto que con la espuma claro consigues cosas en poco tiempo y bueno la verdad que va va bien saludos desde Argentina Ignacio ¡hombre Argentina! ¿cómo limpiar la pistola? nos preguntan ¿con qué líquido? pues hay un un líquido este sería un bote de es un bote más pequeño más corto que el de que el del material y esto lo que tiene es un disolvente dentro la forma de meterlo en la pistola es igual es decir lo enroscamos en la boca donde va el tubo y lo que hacemos es pues disparar es decir soltar unos algo de material para que pase por la cánula y y limpiar si vemos que con eso no funciona entonces tenemos que desmontar la pistola una tuerca aquí delante hay que desmontarla sacar la varilla y ya limpiar eso ya es cuando ya se te ha quedado un poco más 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 tiempo y está más más bueno pues eso va cogiendo forma ya esto va a quedar ya bueno ya veréis bueno bueno ¿quién nos lo iba a decir Ignacio el año pasado a este que vamos a hacer como nos ha cambiado la vida a todos pero yo creo que mira también nos ha hecho pues hablar más porque normalmente los belenistas muchos nos veíamos en el congreso y este año hemos tenido más encuentros virtuales y nos ha dado la oportunidad de encontrarnos más bueno y luego el hecho de poder organizar tertulias fíjate la tertulia anterior con el tema de las de las figuras ¿no? lo interesante que ha estado el poder coger a cuatro o cinco personas y hacer un debate pues es que eso no cuesta nada hacerlo se puede hacer de una manera muy sencilla eso tampoco cuesta hay que organizar un poco los materiales pero bueno tampoco es nada especial ¿no? y esto nos va a permitir es mi opinión aparte de que los congresos pues sigan siendo presenciales cuando puedan serlo el organizar cosas puntuales durante el año y ¿por qué no? o sea intercambio de técnicas y lo que no es de la gana sí es el lado positivo porque de todo hay que sacar un lado positivo yo creo que el lado positivo de esto que estamos viviendo es que pues por ejemplo yo lo veo desde federación que nos da pie a abrirnos a pues bueno a encontrarnos más veces a los cursos que hacen pues si bien sea Fuente del Ádamo Alcalá Valladolid incluso otros se puedan compartir con los demás sí ¿qué tal vas? ¿qué te pasa? que veo que los mismos ¿todo bien? estoy aquí mirando me he puesto aquí un sol un pedazo de foco por eso estoy llamando de camisa porque yo aquí tengo calor se te ve guapo se te ve guapo bueno qué detallazo menos mal que modernas tú y no está Alfonso que si no me estaría diciendo cualquier otra cosa no y además se te ve moreno es curioso ¿has tocado la playa? o no has tocado la playa este año qué suerte los que viven en la playa por favor he estado en la montaña y confinado o sea confinado mejor me hace confinado aislado aislado del mundo no tenía ni ni cobertura casi y sí sí la verdad que hay a gusto hay veces que viene bien estar sin cobertura es verdad bueno eso es una eso es una gloria estar sin cobertura a veces es una maravilla bueno fijaos aquí como están saliendo ya cosas en la pared está esta parte vertical vamos a dejar esto por aquí estamos viendo un poquito te digo lo que se ve desde cámara Ignacio que lo que haces es que no lo dejas que se haga bola o churrete para que la gente me entienda ¿no? lo vas aplastando es importante tocar en todo lo que luego se vaya a ver que lo toquéis con agua con agua y jabón ¿por qué? porque el material de alguna forma como que coge un poco miedo y se queda ahí más más comprimido sin expandir y además hace una película con una textura más interesante si esto dejamos que expandas hacen unas bolas que no hay quien se lo crea o sea no tiene sentido entonces sí que hay que meter cúter y ya empezamos a fastidiar el tema lo bueno que conseguimos es que a la vez que aportamos material ya le estamos dando una textura que puede ser prácticamente definitiva prácticamente definitiva yo he hecho dioramas luego vamos a ver alguna cosa he hecho dioramas en los que de aquí directamente pasaba la pintura sin imprimación sin texturas ¿por qué? porque llega un punto de trabajo en el que ya lo puedo resolver fenomenal bueno hay que tener en cuenta que cuando se trabaja el artista aunque sea así sin pintar ya ve su obra ya tiene en la mente lo que está haciendo sí, sí, sí y ahora aquí estoy sacando unos uno de esos cortes de los sedimentos que hay en ese terreno concreto esa parte del corte vertical que tenemos luego unas líneas horizontales estas ya aquí están no sé si se verán pero creo que sí sí, se ve un poquito sí, sí, se ve luego enseñaré bueno es que también está un poco el tema del material luego os iré enseñando pero prefiero un poco trabajar y ya ya iréis iréis viendo se ve perfectamente la textura entonces muy importante muy importante si yo estoy haciendo ahora un diorama estoy trabajando con la luz con la luz de ese diorama es decir con la posición del sol que he decidido que esté donde me apetezca en este caso sería un sol que está a la derecha bueno creo que en la cámara se sigue creo que es igual derecha que izquierda no sé y de tal forma que aquí aparecen ya unas zonas en sombra todas esas zonas en sombra me las está originando el material que aporto porque existe una luz que yo he decidido que esté en un sitio la luz gobierna todo en un diorama cuando hablo de un diorama vuelvo a decir que es un diorama cerrado que se ve por una embocadura porque igual hay personas que entienden diorama también como cualquier expresión abierta o cerrada diorama lo relaciono con diorama cerrado diorama tipo embocadura con perspectiva bueno pues vamos a hacer un pequeño tú sigue pero vamos a hacer un pequeño resumen desde que has empezado lo que hemos hecho ha sido poner un poquito la base le has dado espuma y con las cálculas o con las paletinas lo que haces ya es modelar la forma que tú estás dando es que estás modelando lo que pues bueno cómo va a quedar luego las hendiduras que está él haciendo son las hendiduras que van a quedar reales porque eso en el momento que seque ya se queda para siempre entonces lo que hace él es modelar la espuma eso pues ahora esto empieza a estar fijaos por ejemplo yo aquí no tengo jabón en la mano yo esto lo toco y no me pego está en ese punto un poco chicloso la textura de un chicle y me permite me permite tocarlo y hacer ciertas cosas con él por ejemplo pues aquí ahí sí está un poco más fresco la sensación como esas nubes que se comen las nubes de algodón esas espumillas el efecto es eso lo único que claro esto no se come bueno a ver con qué harán eso bueno esto a saber eso a saber lo que dan las nubes de algodón porque ya sabemos lo que es pero lo que nos metemos en la boca ya tengo vamos a cambiar de tema no nos metamos en algún fregado que no nos corresponde bueno ya va aquí intento ser lo que decía bastante duro en el modelado para conseguir esos efectos de luz y de sombra que encontraré en el primer plano en un diorama en el segundo plano desaparece y en el tercero prácticamente no vamos a tener tanto contraste de luces y de sombras por eso aquí es donde tenemos que ser un poco más exagerados por eso es importante trabajar con la luz del diorama bueno seguimos esto hay que ventilarlo en la de ya los palillos les has dejado con lo cual los que quedan por abajo se tapa y hacen su corte también ¿no? ya los cortaremos o ponemos los banderines de la federación lo que quieran bueno oye a mí me han propuesto que me tienen que haber mandado una gorrita con el lobo en la federación ahí lo dejo presi me parece muy interesante eso yo me la pongo no hay problema bueno ya le tienes casi completamente dado de espuma sí aquí vamos a vamos a bueno vamos a de lo que hay ahí que hay movimiento yo voy a hacer un poco más para ¿no usas guantes Ignacio nunca? no 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 uso guantes porque bueno pues ya tengo una una experiencia también en trabajo y a mí los guantes si puedo evitarlos los evito porque no me gusta mucho trabajar con con guantes pero ya os digo el que el que le apetezca y o se sienta más protegido o protegida pues que lo que lo use no hago mucha presión con la espátula o sea un poco es un toque de muñeca incluso a veces la propia espátula te va marcando ya cosas es decir no hay que hacer una excesiva fuerza porque esto ya ves es un material muy cuando está así blandito pues no no tiene mucho problema viéndotelo trabajar parece súper fácil y es y es súper fácil sí es fácil bueno es atreverse ¿no? es atreverse yo la primera vez que lo oí bueno lo dejamos crecer pues tú ves como cuando metes un bizcochazo al horno que te sube y te sube y te tienes que ir de casa ¿no? porque no cabe entonces eso señores que si eso les pasa no se preocupen a más de uno seguramente a mí me ha pasado ¿sabes? devolver el día siguiente y dices ahora ¿y esta bola? entonces bueno pues todo es es rastrita ensayo y error luego claro el tema es que aquí pues tenemos posibilidad de arrepentimiento pues 100% o sea que algo no nos gusta pues lo quitamos y aportamos y aportamos material sobre lo que está seco o sea no no hay ningún problema vamos a rematar ya por aquí y seguimos deslizando ahí me gusta a mí me gusta trabajar la espuma para montañas y demás y me gusta trabajarlo porque el efecto después además acoplar muy bien con el cornizo con piedras y el efecto me parece que es muy bueno sí y luego pues el tema es que también tiene la lingereza ¿no? en los montajes que hacemos ahora que luego se utilizan igual de un año para otro que hay que trasladar pues el evitar pesos esto tiene la ventaja de que no se te va a romper o sea esto pues te aguanta lo que lo que quieras y luego une realmente es un no se me de pegamento o sea esto luego se va a quedar un bloque de todas voy a comentar que tienes varios libros que lo he comentado antes pero bueno lo recuerdo porque seguimos manteniendo en el número ahora mismo de seguidores y en Ideas para tu Belén Figuras de Belén o Ideas para Belénes con corcho y musgo todos ellos son de Ignacio y bueno pues les podéis encontrar son de la el que es el que es 100% mío o solamente mío es el de Diorama los de los demás son colaboraciones el de Figuras pues también colaboré en un apartado y también había otros otros artistas que también colaboraron en el de Curcho y musgo lo mismo pero bueno el que el que es como si dijéramos 100% mío es el de el de Diorama bueno aquí ya yo estoy tirando un poco también de de imaginación es decir hay cosas que me las invento por ejemplo pues este corte aquí con este pequeño terraplén y otro corte pues bueno pues queda ahí bien y se queda ¿no? pues ya está ya os digo que no hay que no hay que buscar tampoco por lo menos yo no sé la idea de buscar una copia concreta y real de esa fotografía y de ahí saco lo que me interesa que son los elementos que componen el paisaje pero yo luego más o menos pues lo adapto a lo que a lo que me interese ¿no? Bueno eso ya va cogiendo forma esto va cogiendo ya bueno aquí aquí quedan las cosas ya muy interesantes para luego meternos con la pintura voy a intensificar ahí lo que tengo blando para hacer esos cortes en esos cortes sí que tengo que meter un poco más de es decir mojar un poco más la 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 herramienta para para conseguir para conseguir más estos cortes ahí hay que ser un poco más de tibido pero siempre 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 importantísimo trabajar con la luz con la luz con la luz del diorama importantísimo ¿por qué? porque yo aquí estoy trabajando y lo que estoy es yo estoy modelando la luz y la sombra realmente a través de un material eso es lo que estoy haciendo si no tienes esa luz definitiva esto pues bueno luego habrá que ver que encaje en esa en esa obra completa ¿no? Bueno aquí estamos insultando como como tontos tú haciéndolo y nosotros viéndote trabajar espero que sí espero que por lo menos yo lo he preparado con todo el cariño para que para que bueno pues ya sabes esas cosas hay que prepararlas pensarlas para que en cámara puedan quedar bien se pueda ver yo pueda trabajar más o menos cómodo ¿no? pues tiene un poco su su historia aquí vamos a meter una piedra y ya prácticamente bueno un toquecillo más pero si no abro difícil lo bueno de las pumas es que cunde mucho también sí 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 bueno aquí le vamos a poner si te parece Sonia aquí arriba le ponemos a Carles Tarragó ahora que me escucha pero no me habla ahora que no nos ve le vamos a poner ahí con el banderín de federación estará más tranquilo ya hoy esto es como todo arrancan las cosas un congreso virtual no es fácil porque la tecnología las cosas sí se controlan pero la tecnología qué miedo da y yo creo no ahora hablando esto es una tontería pero hablando en serio creo que ha habido un trabajo y me consta por parte de federación y de la gente que ha colaborado muy grande para conseguir que esto sea realidad que al final todos somos aficionados de estas cosas de las tecnologías pues bueno tampoco es que se seamos aquí directores de cine ¿no? y gente de televisión entonces bueno todo cuesta pero bueno iremos mejorando yo para mí Alfonso va a ser mi siguiente Almodóvar está controlando el tema de realización tecnología yo es mi ángel yo siempre soy la última en apuntarme en los congresos la última en mandar siempre alguien tiene que ser el último y yo me pedí ese y Alfonso me lo recuerda Sonia y bueno aunque parezca mentira este año me ha apuntado las cosas pronto es un crack Alfonso es un crack está pendiente de todo bueno aquí estoy a terminar de texturizar ahora sí que soy un poco más enérgico porque el material se deja menos y tengo que meterle más caña entonces ahora ya no voy tan suavecillo voy donde me interesa marcar alguna cosa más acusada pues le doy más caña aquí esta piedra vamos a dejarla así esto luego ya lo cortaremos este es en cuenta que estamos trabajando a tiempo real que no hay un proceso ahora mismo hecho sino que lo que están viendo todos ustedes o todos vosotros es de principio a fin como se está haciendo y ahora mismo la espuma es el proceso real de estado de secado es decir que no hemos puesto y luego llevas una hora también te lo digo para que más o menos calcules llevo una hora pero bueno como también hemos tenido unos problemillas al principio pues llevo 50 minutos no tenemos ningún problema ni prisa también te lo digo Gracias por ver el video